Hoy hablamos de las próximas elecciones, las generales, ustedes saben que las elecciones nacionales, los chicos de 16 años, ya votan. Bueno, entonces se hizo una iniciativa por parte de la Facultad de Derecho de nuestra ciudad para que tengan la experiencia en los jóvenes, para que sepan cómo se vive dentro del Congreso Nacional. Son cientos de jóvenes de escuelas secundarias que fueron senadores por un día. La verdad que es muy buena porque es muy bueno el hecho de que a los jóvenes nos relacionen, nos metan en clima con lo que es la política, que muchas veces es mal visto que los jóvenes nos metamos en política, pero la verdad que es muy necesario porque los jóvenes tenemos que enterar de todo lo que nos pasa en el país, de cómo se legisla y para el día de mañana nosotros tomemos la aposta y hagamos las cosas bien. Más de 400 chicos de escuelas secundarias de cuatro provincias comparten en la Facultad de Abogacía la experiencia de ser legisladores en el proyecto Modelo de Poder Legislativo Argentino que se realiza por tercer año consecutivo. Este es el fin, digamos, la puesta en valor de un proyecto que tiene un año de trabajo. Bueno, ellos vienen debatiendo proyectos de ley, temas que son de su interés y vienen acá para compartir, digamos, las distintas ideas que tienen y poder lograr consensuar un proyecto de ley entre todos. Tienen reuniones de bloque, en esas reuniones de bloque es donde terminan de generar estos proyectos de ley, en donde buscan los acuerdos de los otros partidos políticos, porque de eso se trata también, de generar estos valores en estos alumnos, del valor de la discusión, del ciudadano crítico, de respetar la opinión del otro y de buscar estos consensos con el resto. Cada uno de ellos ocupó su banca representando a un partido político y presentó sus propios proyectos. destacan la necesidad de saber cómo hacer política. Me gustó mucho, me gustaron las ideas y aparte me pareció muy bueno, digamos, escuchar las ideas de los demás, porque, o sea, no nada más para aprender, digamos, del partido en el que estás vos, sino también podés ver otras posturas y ver, digamos, con qué estás de acuerdo o con qué no. La verdad que es una experiencia muy fructífera que abre un montón la cabeza, la mente y que está bueno porque está al alcance de todos y creo que todos tendrían que tener un poco más de interés por la política y más allá de la política partidaria, sino sobre las leyes y cómo se escriben y se elaboran.